Un gaitero vi pasar, le pregunté cómo se hace para plasmar En su canción, la alegría y la pasión, él se sonrió y amablemente me respondió Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Primo Hermano Emilio Me contaba el poeta, que para interpretar la alegría de su letra, solo hacía falta soñar Soltar la imaginación, recorrer el universo, y ponerle a cada verso cuerpo, alma y corazón Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Con las vivencias del pueblo, voy a hacer una canción Que diga que el corazón, no aguanta tanto flagelo Te pondré un bello final, donde triunfe nuestra calma Porque los sueños del alma siempre se hacen realidad Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Cuerpo, alma y corazón, y el más puro sentimiento, es la mezcla que hace tiempo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo Reanima nuestra pasión, pues la gaita es expresión y alegría de este pueblo